¿Por qué razón? ¿Quieres acabar con todos nosotros? ¿No ves que también acabarás con tu vida? ¿Seguir luchando para qué? Si todo a tu alrededor, todas las personas que amas, te traicionarán. ¡Basta! ¡Ven conmigo! ¡Tú y yo seremos uno solo! ¡Acabaremos con este estúpido universo! ¡Nunca sería alguien como tú! ¡Dime de una vez! ¿Qué has hecho con ella? ¡Nunca más la volverás a ver! ¡Entiende, por favor! ¡Que solo te estoy tratando de ayudar! ¡Esto acaba aquí!